El canciller de Rusia, Sergey Lavrov, fue recibido ayer en Nicaragua por el presidente Ortega con un impresionante dispositivo de seguridad. El diplomático ruso realiza una gira por cuatro países latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, Perú y Chile, para agradecer, por lo menos en el caso de Nicaragua y Cuba, el apoyo diplomático incondicional que le han brindado en el conflicto con Ucrania. El presidente Ortega oficializó ayer el alineamiento de la política exterior de Nicaragua con Rusia en temas como Siria y Ucrania, y por su parte, el canciller ruso no pudo ser más elocuente. Dijo, debido a la situación actual del mundo, es importante sincronizar relojes con nuestros aliados. Hablaron además de cooperación en temas como la lucha contra el narcotráfico, creando algunas expectativas sobre una cooperación económica que todavía no se define y que podría orientarse al ámbito de las relaciones militares. Nos acompañan Mauricio Díaz, ex diplomático, diputado al Parlacén, Julio Icaza, ex diplomático de Nicaragua y Naciones Unidas. Buenas noches, Julio. Mauricio, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa, cómo se interpreta esta visita del canciller ruso a América Latina o a estos países en momentos en que hay una gran crisis en Ucrania, sanciones internacionales sobre Rusia? ¿Qué anda haciendo en estos países y particularmente en Nicaragua? Bueno, yo lo interpreto como una gira de posicionamiento y de afianzamiento de viejas relaciones con aliados históricos de lo que fue la Unión de República Socialista Soviética y ahora la Federación Rusa. Como lo has dicho, Nicaragua es un aliado consecuente y hasta obsecuente, creo, porque parece que la política exterior de Nicaragua se diseña en Moscú y no en Managua. Este periplo, creo yo, es además en el patio, el antiguo patio trasero del imperialismo norteamericano. Es un mensaje claro de que la Federación Rusa está buscando cómo consolidar su presencia en el continente latinoamericano en momentos en que la crisis provocada por el asunto de Crimea les ha impuesto sanciones y en ese sentido Estados Unidos y Europa están actuando de consumo con mucha fuerza. Obviamente está la OTAN detrás de toda esta operación y yo lo interpreto como que probablemente la Federación Rusa pretenda ampliar sus alianzas en esta región. ¿Qué significa la alianza entre Nicaragua y Rusia? Vamos a ver, ¿qué le trae a Nicaragua? ¿Qué ventajas le trae a la nación, al gobierno de Ortega? Y por otro lado, ¿qué consecuencias? Si es que acaso tiene algunas consecuencias desarrollar esta alianza, como alguna gente dice, meterse en las patas de los caballos, es decir, en la competencia entre las grandes potencias. Sí, bueno, no se trataría de meterse simplemente en las patas de los caballos, en las patas de los elefantes, ¿verdad? Porque estamos hablando de potencias atómicas enfrentadas. Yo no sé realmente, debe de estar muy preocupado Daniel Ortega para entrar a esto que yo llamo un juego de imprudencia temeraria, ¿verdad? Que es lo que, como se conoce esa figura en derecho penal, debe de estar muy preocupado Ortega por el futuro de su gobierno, ¿verdad? Para realmente, y por el futuro de las relaciones también con quien, de quien ha recibido todo el apoyo, que en este caso es Venezuela, para entrar de lleno a prestarse a un juego ruso frente a las potencias occidentales. La situación que hay en este momento en Ucrania no podía ser peor, ¿verdad? Existe un temor cada vez mayor de que esta política rusa de tratar de recuperar el viejo imperio de los Ares pueda tocar lo que son Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Lo cual sería totalmente inaceptable para la OTAN, pues. Entonces, ahí hay un riesgo enorme, hay una enorme tensión ya, de hecho, aun cuando no se ha pasado, pues, de, digamos, las sanciones económicas que sí están haciendo daño a la Unión Soviética. Pero ¿cuál es el riesgo o cuál sería el costo para Nicaragua? Hay un antecedente. Cuando Nicaragua votó a favor de Abjasia y Osetia del Sur, que se independizaron de Georgia y se alinearon con Rusia, quedamos en minoría en el mundo y todo el mundo dijo, esta posición de Nicaragua es ridícula. No tuvo ninguna consecuencia para el país, excepto el exhibirnos como un aliado alineado con Rusia ante la Unión Europea. La gente dijo, ¿y qué es esta actuación de Nicaragua? ¿Pero qué consecuencias tuvo? Bueno, la realidad es que ninguna. Pareciera que hay una política de tolerancia hacia las actuaciones de nuestro país en materia de política internacional. Yo siempre he creído que lo que hace el gobierno de Ortega es aplicar una política internacional de su partido, más que de los intereses del Estado Nacional y más aún, mucho más allá de los intereses de la nación nicaragüense. Porque vos lo preguntaste al comienzo, bueno, ¿en qué se traduce esto? ¿Vamos a conquistar el espacio en una alianza con la Federación Rusa? A mí me parece ridículo, pues seguimos teniendo unos indicadores económicos y sociales dramáticos. Pues sigue habiendo una gran pobreza en el país. Y la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y para qué sirve todo este manejo, esta demostración de un poder brutal que se toma en las calles porque viene un canciller ruso? Me parece ridículo. Pero también hay un aspecto que no hay que olvidar. Me da la sensación de que la Federación Rusa está clara de que en este nuevo mundo multipolar ellos no la tienen todas consigo y que están en una situación muy débil. El aparecimiento de las potencias emergentes en el planeta los está dejando a ellos al margen y no tienen tampoco las condiciones económicas de desarrollo material, científico, etcétera, etcétera, como para competir con esas nuevas potencias emergentes. Y creo yo, intentan situarse en el mundo como otra vez una potencia que lidera a un conjunto de naciones en las cuales se pone en la línea Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua está alineándose ahora de manera más ostensible, clara, nítida? Porque creo yo que es una manera también de encubrir la incapacidad gubernamental para resolver los problemas fundamentales de la nación nicaragüense. Es ridículo cómo tenemos relaciones en las grandes ligas internacionales y tenemos gravísimos problemas de desempleo. Mañana es primero de mayo. Me parece hasta pírrico decir que las condiciones de los trabajadores nicaragüenses han mejorado. La realidad es que eso es un drama tremendo el que está viviendo la clase obrera nicaragüense. Pero bueno, mientras eso está pasando acá, ya el país aparece hablando de canales, hablando de satélites, ya vamos a entrar a la competencia por el control planetario. Y hasta hace poco el ministro de defensa ruso hablaba de establecer bases militares en diversos países, incluidos Nicaragua. Después se produjo una suerte de aclaración diciendo que eran puntos de contacto, de abastecimiento. A fin de cuentas habría sido ayer una gran oportunidad para la prensa nacional, incluso la prensa oficialista, de preguntarle a Ortega, de preguntarle al canciller ruso cuál es la letra menuda de esos acuerdos que se dice que hay suscritos, pero no hay ninguna oportunidad de rendición de cuentas del gobernante o de sus aliados, en este caso pues del canciller de Rusia, para que algún periodista pueda hacer una pregunta en este monólogo que se está estableciendo. En tu opinión, Julio, ¿qué quedó de esa especulación sobre esa base militar? Es decir, en las pláticas de ayer no trascendió nada sobre eso. Pero antes de entrar a eso quisiera referirme también al hecho de que hay que recordar que en los Estados Unidos está pendiente en este momento la ampliación de los TPL y el asunto de los waivers está en la mesa. Eso no está decidido. Y hay enormes probabilidades de que los republicanos tomen el control, además del que ya tienen de la Cámara de Representantes, tomen el control del Senado. Con lo cual podrían haber consecuencias para Nicaragua en relación con este alineamiento tan claro y tan definido con Rusia en el ámbito de esas tensiones que hay en este momento. Y en relación con ese punto que has tocado, yo estaba leyendo aquí unas declaraciones de la viceministra de Relaciones Exteriores, la embajadora de Nicaragua en las Naciones Unidas, y dice, efectivamente la constitución de Nicaragua no permite la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Sin embargo, entendemos que de lo que se trata es del uso de las instalaciones, de la infraestructura para que la Armada rusa pueda hacer uso de nuestros puertos y aeropuertos en escalas temporales para abastecimiento, etc. O sea que es peor esto, porque una base militar está circuncrita a un espacio de territorio. Pero aquí se trataría de que la Armada rusa y la aviación rusa pueda utilizar cualquier puerto, cualquier aeropuerto del país para abastecerse. Y con un carácter que no tiene la temporalidad que exige la constitución, en el artículo 92 de nuestra constitución. Y todo esto está haciéndose a oscura, porque nadie conoce realmente cuál es la naturaleza de estos acuerdos, nadie conoce la letra de estos acuerdos, a espaldas de la Asamblea Nacional, a espaldas de toda la opinión pública del país. Lo primero que tenemos que exigir es información, que se nos informe acerca de la naturaleza de estos acuerdos que se están llevando a cabo con Rusia y los riesgos que corre el país. Evidentemente, si la Armada rusa puede abastecerse en cualquier puerto, si la aviación rusa puede abastecerse en cualquier aeropuerto, eso convierte a esos puertos y aeropuertos en objetivos militares a ser o aniquilados o tomados militarmente para impedir el abastecimiento de las fuerzas militares rusas en esos puntos. Eso desde un punto de vista estrictamente militar. Y en la medida en que se agrave la situación de Ucrania, que no parece tener salida, es decir, esta relación de alineamiento de Nicaragua con Rusia será más visible, se tendrá mayor proyección y eventualmente podría tener otra clase de consecuencias. Ahora, hay un interés específico institucional del Ejército, y creo que lo mencionó Ortega, no ayer, pero recientemente, para la reposición de la técnica militar, la reposición de técnica militar de armas pesadas y por otro lado de helicópteros que fueron adquiridos en los años 80 en Rusia y que han tenido mantenimiento, pero que necesitan reponerse en algún momento. En los últimos 10 años, el Ejército intentó, y el Estado nicaragüense, abrir una relación con Estados Unidos que permitiera esa reposición de la técnica, pero nunca se llevó a ese punto. Y creo que ese es otro aspecto que tiene un interés particular para el Ejército y para el gobierno. Sí, no sé si vos tenés información, solo más bien sobre el tema canal, que me parece que puede ser contaminado por esta nueva relación. Cuando se habló de la construcción del canal en manos del famoso Wang Yin y de los chinos detrás, se habló de un canal obviamente con fines pacíficos. El interés demostrado por la Federación Rusa, ya hecho público, de que ellos quieren participar también en el tema de la construcción del canal, introduce un nuevo elemento de conflicto o de eventual provocación, porque ya nos metemos en otra lógica. Ya no es un canal con fines eminentemente comerciales para ampliar la capacidad o dejar atrás al canal de Panamá con el tema este de los barcos post-Panamá, sino que ya entra en otra lógica, la lógica de una competencia de naturaleza geopolítica y no geoeconómica. No sé si lo logro explicar, pero me da la sensación de que la presencia de Rusia en este tema no le ayuda o no le ayudaría a nuestro país. Porque además parecería que es una presencia más bien simbólica, política, porque Rusia no tiene los recursos económicos ni el capital para involucrarse en una operación económica de esa envergadura, más aún con las obligaciones económicas que adquiere al anexar Crimea, que son monumentales. De manera que entrar Rusia al canal es básicamente, es simplemente para hacer un acto llamativo de carácter político. Y de provocación, ¿verdad? Y de mostrarle a los Estados Unidos que así como ellos le tocan en su frontera, ellos también tienen capacidad de tocarle las propias, ¿verdad? No, yo creo que en relación con ese punto de la parte militar, de la cooperación militar, bueno, básicamente eso se trata de un negocio, ¿verdad? Y Nicaragua no tiene por qué alinearse políticamente con Rusia para poder obtener, digamos, términos concesionales en lo que es la reposición de todo ese armamento. Yo no veo que realmente... Costó mucho de que Rusia, de hecho, que Rusia condonara toda la deuda que Nicaragua adquirió por armamento, por adquisición de armamento, ¿verdad? De manera que no es razón suficiente para que Nicaragua se alinee de la forma en que lo está haciendo con los intereses rusos.